Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y estoy completamente seguro que a pocos días del 14 de febrero hay muchas personas que tienden a sentirse abrumadas, tristes, nostálgicas o emproblemadas por el hecho de no tener una pareja para el 14 de febrero. Así que el día de hoy voy a compartirte tres pequeños tips para que este día no sea tan pesado para ti y que realmente puedas disfrutarlo. Así que antes de empezar este video te voy a pedir que te suscribas o que compartas este video o que hagas las cosas bellas que hace la gente con los videos en YouTube, en Facebook y en todas partes. Así que con esto comenzamos. El 14 de febrero es una fecha en la cual las personas tienden a regalar cosas y detalles a las personas que quieren que aman porque simple y sencillamente es 14 de febrero y porque todo el mundo lo va a hacer. No hay una razón específica, lógica, científica que diga que las personas deberían de hacer estas cosas pero las hacen simple y sencillamente porque hay otra persona que también lo va a hacer. Así que estaría sumamente mal que no lo hiciera porque su pareja le va a decir es que tú no hiciste esto. Así que sinceramente el 14 de febrero está sobrevalorado porque es una fecha como cualquier otra pero con la idea de que tengamos que consumir, comprar y hacer cosas por los demás. Lo cual es bello porque es una forma de expresar el cariño que sentimos por nuestra pareja. Pero yo creo que para la gente que tiene pareja no hay ningún problema porque ya sabe que este día es un día en donde se tienen que poner guapos, guapas para hacer cosas bonitas, creativas para sus parejas. Pero ¿qué sucede con las personas que no tienen una pareja para este 14 de febrero? Hay muchos casos, los casos más especiales y bonitos es que simple y sencillamente lo ven como un día más el cual se alegran por las personas que tienen pareja y pues a lo mejor aplauden o ayudan. Pero esa sería la parte más positiva. Pero hay otro tipo de personas que ven este 14 de febrero como una situación abrumadora, llena de dolor, de tristeza, de nostalgia. Incluso hay personas que utilizan el término de depresión sin saber qué fregados es una depresión pero lo utilizan y es difícil para algunas personas llevar este día. Así que quiero compartirte estos tres tips, son sumamente sencillos y creo que te van a ayudar mucho. Punto número uno, céntrate en la realidad y mira el lado positivo de las cosas. Posiblemente este año sea diferente porque no vas a tener una persona con la cual poder regalarle y que te regale cosas. Así que lo importante es aceptar que en este momento te encuentras por tu cuenta. No te encuentras solo precisamente porque te encuentras contigo mismo pero vaya, no tienes una pareja y entonces este tipo de situaciones que tal vez en años pasados hiciste de enviar flores, de la serenata, de hacer la reservación en el restaurante, de ir a conseguir un motel a altas horas de la noche, pues no lo vas a tener que hacer esta vez. Y creo que eso es sumamente positivo porque te aseguro que te vas a ahorrar una buena cantidad de dinero al no hacer ninguna de este tipo de acciones. Así que veamos primeramente el lado positivo en donde no vas a invertir en otras personas pero puedes invertir en ti, en tu tiempo, en tus deseos y en las cosas que a ti te gustaría. Punto número dos, alégrate por los demás. No te conviertas en el grinch de la fecha. No empieces a hacer situaciones como, ah sí, qué malditos. Sí, de seguro le dio serenata pero a huevo, el día de ayer yo supe que lo estuve engañando con otro güey. O sea, darte la oportunidad simple y sencillamente de, si no vas a apoyar, si no vas a cooperar, si no vas a hacer algo positivo, no generes cosas negativas. Ojalá que pudieras alegrarte porque las otras personas en este momento están haciendo o recibiendo cosas buenas en lugar de generar esta parte negativa de no quiero que suceda y me cagan y no debería de suceder así. Es más, no voy a ir a la escuela. Date la oportunidad simple y sencillamente de alegrarte por las cosas que suceden y disfruta, disfruta del espectáculo. Verás muchas cosas rojas durante este día. Así que es nada más hoy, es meramente temporal, es solamente un día. Así que simple y sencillamente date la oportunidad de alegrarte por las personas a las cuales le suceden cosas buenas. Y estoy completamente seguro que si te das la oportunidad de alegrarte por las demás personas, también cosas buenas pasarán en tu vida. Hay muchas personas que mencionan, y yo me sumo, que si hay cosas positivas en tu mente, en tu corazón, vendrán cosas positivas también para ti. Así que, por favor, no les hagas malo el cuento y malo el día a los demás. Simple y sencillamente mantente neutro o alégrate por las demás personas que están haciendo y recibiendo cosas. Y punto número tres, haz algo bueno por ti. El día del amor no significa solamente amor, es el día del amor y la amistad. Yo creo que la amistad la pusieron para todas las personas que no teníamos pareja, así que dijeron amor y amistad, así que te fregaste. Tienes cosas y tienes personas para poder festejar. Tienes un amor por ti, tienes amistades, tienes familia, tienes personas con las cuales compartir ese amor y esa amistad. Así que haz cosas buenas. Si no puedes hacer algo bueno por una persona, por una pareja que en este momento no tienes, haz algo bueno por la persona más importante de tu vida y esa persona más importante eres tú. Así que, si el día de hoy quieres regalarte algo, si el día de hoy quieres regalarte un pastelito, un leticachito, si quieres ir y comprarte, no sé, una camisa, si te quieres ir al cine, si quieres comprar algo rico de cenar, si quieres ir por unos tacos, tus pinches tacos tuyos de ti que te regalaste el 14 de febrero. Qué bueno, es más, hasta súbele foto y di, yo aquí celebramos mi 14 de febrero, que no te importe, simple y sencillamente date la oportunidad de disfrutarte en este día y que te importe un bledo de lo que las demás personas piensen. El amor también es propio, así que también estás festejando el amor que sientes por ti. Deseo de todo corazón que este 14 de febrero lo disfrutes, lo disfrutes contigo, lo disfrutes para ti y que te des la oportunidad de aprovecharte, de saber que estás bien, que estás vivo, que estás sano, que tienes la oportunidad de querer y de amar. A ti y a otras personas. Tal vez en este día no vas a tener una pareja, no te preocupes, habrá muchos otros días en donde sí las tendrás o bien podrás no tenerla nunca, pero no pasa nada porque si así lo decidiste, pues está genial. Y si no, pues siempre hay perros y gatos y demás cosas que podemos compartir nuestro amor con otros seres. Sea lo que sea, date la oportunidad de disfrutar. Vive feliz, vive contento, vive tranquilo. Yo soy Roberto Rocha y te pido que si tienes algún tema en particular que te gustaría que tratáramos, ponlo en los comentarios. Me va a servir mucho para poder hacer como una lista de los temas que a ustedes les gustaría recibir en este canal o en esta página de Facebook. Ha sido un placer, un honor. Cuídense mucho, pórtese bien y nos vemos pronto. Bye.